¡Suscríbete al canal! No quiero perder lo que queda Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y yo no quiero descansar Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya A través de la gran oscuridad Y en más y en más, ay, ya ¡Suscríbete al canal! 10 Nice shot Reloading Bueno, ¡Coverly! 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 No quiero perder lo que queda ¡Coverly! Y más y más allá ¡Coverly! A través de la gran oscuridad ¡Coverly! 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 ¡Abrátame toda la noche! No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos